mis amigos muy buen día con ustedes Néstor y Ayam, este es un pequeño resumen de la etapa 3 de la Volta a la Comunidad Valenciana 2023, un recorrido de 146 kilómetros entre Betera y Sagunto, se iniciaba en terreno ligeramente de ascenso, se pasaba por Marines, luego se ascendía a un puerto no categorizado, se descendían casinos, luego nuevamente se pasaba por Marines, un descenso, se empezaba a ascender a un puerto de segunda categoría, Oronet 4.4 kilómetros, 4.8% de inclinación, en el kilómetro 91, luego un gran descenso y luego el ascenso al premio de montaña más importante de primera categoría, el Carby 4.6 kilómetros, 6.9% de inclinación, luego un gran descenso y se encontraba el sprint intermedio en el kilómetro 136, luego una elevación no categorizada, luego la meta era un terreno que tendía más bien al descenso y ahí terminaba la etapa, luego de que se diera la salida de la tercera etapa con varios intentos de fuga, no se consolidadan la fuga pasando los 20 primeros kilómetros, se metían tres hombres en fuga, Garg, Jongers, Velasco, los fugados lograban despegarse con una renta de casi dos minutos, seguía aumentando y ya se acercaba a los tres minutos, se habían unido dos hombres más y la fuga era de cinco hombres, la renta de los fugados había pasado de cuatro minutos y el Movistar empezaba a mover el pelotón, saltaba Kradok de la fuga, lo seguía Velasco, y Jongers, se reagrupaban y eran nuevamente cuatro en fuga, mientras ellos Velasco, Kradok, Jongers y Gegard, Kradok se quedaban y era absorbido y ahora el trío de punta era Velasco, Jongers y Gegard, la renta ya era de 17 segundos de la fuga con el pelotón, último kilómetro y los tres de la fuga aguantaban, sprintaba Simone Velasco y los demás intentaban seguirlo pero la etapa era para Velasco de la estana Kazakstán, mientras Giglio Chicone se mantenía como líder de la carrera, así que daba la clasificación de la etapa, ganador de la etapa Simone Velasco, tres horas trece minutos cuarenta y siete segundos, segundo bot Jongers, tercero Jonas Gregar, cuarto Alex Aramburo con tres segundos de diferencia, quinto José Rojas, sexto Fred Reich, séptimo Cohen Buckman, octavo Rui Costa, noveno Peyo Bilbao y décimo Brandon McNulty, todos ellos con los mismos tres segundos de diferencia y la clasificación general se mantiene Giglio Chicone comandando la con doce horas treinta minutos cincuenta segundos, segundo lugar Peyo Bilbao con tres segundos de diferencia, tercero Alexander Blasov, seis segundos, cuarto Alex Aramburo, diez segundos, quinto Anton Chavnick con diez segundos, sexto Thomas Goalck, séptimo Rui Costa, octavo Tao Geckenhardt, noveno Miquelanda y décimo Carlos Rodríguez, ya los anteriores con la diferencia de diez segundos, este último con la diferencia de dieciséis segundos, eso es todo, gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.